No encontré a Uta de Azal, pero tengo aquí chichita de jora que te puede ayudar. No quiero nada, no quiero nada. Solo quiero morir. ¡Quiero morir! ¡Eh, calma, hombre! Después de todo, era tu patrona. No, no era ningún pariente. Pero es que no entiendes. Yo... yo la amaba. ¿Qué? Pero, hombre, ¿qué estás diciendo? Ya de nada. De nada me escible guardar este secreto. Yo estoy enamorado de Francesca Maldini. Y me enamoré de ella desde la primera vez que la vi. ¿Por qué crees que yo seguía trabajando en esa casa? Solo para permanecer al lado de ella. No era por dinero. Me importa un pepino el dinero. Quería estar junto a ella. Era la mujer de mi vida. La luz de mi existencia. Y ahora esa luz se apagó. Caramba, ¿cuánto lo siento? No sabía lo importante que era para ti ella. Mi vida no tiene sentido, Gilberto. Mira, mira, escúchame. Hay otros pececitos en el agua. ¡Nadie se compara con Francesca! ¡Nadie! ¿Qué te puedo decir? Solo lamentar mucho lo que le ha ocurrido a ella. Ya le voy a contar a todos. Quiero que todos se escuchen que yo estaba enamorado de esa maravillosa mujer. Gilberto, mi hermano. Yo creo que en los hoteles de mi tío Pepe yo no voy a poder visitarte muy seguido. Pero lo importante es que vamos a seguir siendo amigos. ¿Qué es eso? Peter, ¿por qué doña Francesca está tirada en el piso de su terraza? ¿Qué? Desde aquí la veo. Echada. Durmiendo. No, no. No puede ser. No puedo verla así. No puedo verla así. No puede ser. No, no, no. Doña Francesca no está durmiendo. Doña Francesca que en paz descanse está muerta.